Si me rollo en tus ojos, veo el amor en ti Y mi mirada se muere de amor Mi corazón vuelve a brillar Qué hermosa sos, mi amor Yo muero por estar con vos Sé que tú vendrás, yo aquí voy a esperar Que nuestros labios se puedan besar Mi corazón va a estallar Ay mi amor, ya estás aquí Yo siento que vuelvo a vivir Hoy mi corazón vuelve a sentir Porque es real lo que siento por ti Quédate conmigo, amor Música Hoy mi corazón vuelve a sentir Porque es real lo que siento por ti Quédate conmigo, amor Ya estamos juntos y sentimos amor Música Somos todo bien Felices al fin El tiempo marca que es así Música Eres la mujer Eres la mujer que voy a amar Eres la mujer que voy a amar Música 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 Música